Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Yo te rindo mi ser Ante ti mi rey Ante ti mi rey Jesús de Nazaret Yo te rindo mi ser Ante ti mi rey Ante ti mi rey Porque fielmente te amaré En la tempestad De mi ansiedad Porque fielmente te amaré En la tempestad De mi ansiedad Porque santo, 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 Te amamos, rey de gloria, siempre tienes la victoria Te amamos, rey de gloria, siempre tienes la victoria En mí, en mí Porque fiel, me te amaré, en la tempestad de mi ansiedad Porque fiel, me te amaré, en la tempestad de mi ansiedad Porque santo, 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 santo es él, es él Santo, 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 santo es él, es él Santo, 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 santo Gracias por ver el video